hola hola gente verdadera que tal como están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos un nuevo vídeo más del canal bueno el día de hoy ya comenzó lo que es la isla puzle una de mis islas favoritas de mi evento fue uno de mis eventos favoritos de este juego de dragon city por ser loquito candy crash y bueno este vídeo está dirigido a aquellos que recién comienzan lo que es el juego los nuevos jugadores ya que de repente no conocen cómo es la temática de lo que es la isla puzle así que bueno más o menos lo voy a mostrar voy a enseñar cómo hacen las tareas las misiones de la isla puzle para conseguir lo que son los movimientos puzle que son necesarios para poder avanzar y conseguir lo que son las diferentes recompensas entre las recompensas que nos interesa está el dragón del líder no era un beat mítico y bueno no este dragón de la humanidad bueno si no lo había visto pero bueno no se parece que recién también es un exclusivo porque también es nuevo ahí dice nuevo para esta isla puzle así que bueno como ven también han cambiado todos los ítems ya no están los ítems normales los plátanos las manzanas las flores las hojas las piñas y las moras no ahora están los sombreros las brújulas las supongo que serán mochilas los mapas los ídolos y las calaveras que bueno esto se vio solamente en el evento de encuentra el mapa el tesoro perdido creo que no me acuerdo que si se llama el tesoro perdido pero bueno para avanzar y conseguir lo que son momentos puzle en las misiones nos van a estar pidiendo algunas que transmisiones y tenemos que ir avanzando las haciéndolas por ejemplo que la primera misión nos van a pedir oro y 50 mil entonces tenemos que ir y recolectar nuestras en los hábitats 50 mil oro y cuando ya está listo te va a salir ya para reclamar lo que son cuatro momentos puzle luego te va a pedir alimentar dragones 20 mil vas algún dragón porque luego te recomiendo si eres nuevo empecé con dragones pequeños 15 16 17 más o menos así para que no te cueste tanto lo que es este la comida le pasa también a la recolecta y sale 3.000 5.000 creo que ya está ya está los 20.000 luego te va a pedir lo que son pruebas las pruebas es los haces acá en las pruebas temporales tienes que dejar libres pruebas ahora que hay tres pruebas temporales de más como la prueba del oro entonces no nos va a servir eso para poder avanzar esa misión termina de hacer la misión bueno ahorita terminamos con eso y ya está podemos reclamar los otros cuatro momentos puzle y luego se va a volver a repetir lo mismo en esa primera fila siempre nos va a pedir oro alimentar dragones y batallas de prueba luego la dificultad se va a ir incrementando según vayas completando por ejemplo ya no es 50.000 sino 75.000 ya no va a ser 20.000 sino 30.000 ya no va a ser una batería de pruebas sino después dos nos va a pedir tres por ejemplo caliente no está pidiendo más comida entonces vamos y alimentamos dragones así hace que bueno pues eso que podemos soportar de que podamos completar las misiones antes nos pedía creo que 30.000 ahora nos está pidiendo 30.000 y primero fue 20.000 ahora 30.000 así que terminamos de completar la misión con otros 7.000 más y ya está y luego se va a repetir lo mismo las pruebas así que aprovechamos que tenemos otra prueba más para poder llevarnos ahí unos 4 8 12 24 movimientos puzle así que no se gasten sus pruebas en por ahí nos vamos a sacar esta parte de acá en lo que es la primera fila y pasamos ahora sí a las misiones de la segunda fila pero vamos a reclamar esto y vamos a depurarnos así ahora sí para hacer las otras misiones igual sigue recordando oro ya no te va a pedir ya 75.000 sino ya subió 80.000 y así va a seguir subiendo más lo que es la dificultad ahora vamos a apurarnos acá alimentar esto listo acá nos pedía 25.000 y acá igual nos va a pedir pruebas pero ya la próxima nos va a pedir lo que es ya no una sino dos tres bueno ahorita como no hay batea de pruebas lo que puedes hacer es saltarte la misión con tres gemas para seguir haciendo las misiones de coleter comida y alimentar agones o esperar el que tenga pruebas listas ahora si pasamos a la segunda misión que nos pide lo que es recaudar comida recordar comida nos está pidiendo lo que es cuatro mil entonces yo siempre dejo para estas misiones lo que son recolectas de un día a otro y los que yo más uso es en este caso las recolectas de nueve horas que nos dan diez mil de comida es este de acá nueve horas cuesta un millón pero si tú eres nuevo y no tienes el dinero suficiente puedes empezar con este de acá con 150 mil de comida directo 150 mil de oro te dan dos mil 250 y puedes plantar varias para que vayas haciendo estas misiones en este caso yo planto este de acá de un millón y luego te vienen lo que es la misión de las ligas te pide una liga igual esto lo van a sacar en combates las salidas y en este caso yo dejado seis listos para poder avanzar lo vamos a terminar esto rápido con este dragón sido está bajando me quiere bajar bueno no importa a ver no puedo si está completas y reclamas en este caso ya no son cuatro sino ocho minutos puzzle igual arena lo mismo te vas a sacar arenas te vas a estar acá y con 40 42 40 vamos a cambiar acá porque necesito esto es una batalla entonces voy a activar por si acá en lo que es el potenciador para no perderla ahora sí porque tiene el noble dragón titán oculto va a ser un turno en vano por su famoso escudito y ahora sí también va a ser crítico pero yo lo mato ahorita también tiene al dragón vampiro vudú bueno no importa igual le voy a ganar lo curó pero ya está muerto me va a matar creí que me iba a matar pero no realmente no lo hizo bueno ahora sí acabemos con esto en la baja 36.000 de los bajos 57.000 y esto ya se ha decidido ya chau se acabó a mí con tu noble era un titán oculto y tu dragón vampiro vudú no le era un montón de un chau bueno listo completamos y ahora ya no nos va a pedir ya 4.000 sino ya aumenta lo que es ya la dificultad de la segunda fila en este caso ya son 10.000 lo mismo va a pasar con las ligas que no ser uno sino dos por eso siempre pongo estas comidas de 9 horas o de 12 horas para las misiones porque ya se van dificultando más bueno acá ya nos pide dos elías vamos a dejarles un rato acá y pasemos a la tercera fila que nos pide lo que son los cruces y las eclosiones primero nos pide lo que es un cruce de dragón eléctrico entonces vamos a dejar acá te dejado dragones eléctricos cruzándose listo ahí está lo que es de la primera misión yo me tiene que cruzar dragones que tengan alimento eléctrico luego te va a pedir que explosiones un robot que tenga alimento eléctrico lo mismo haces vas y consigues un dragón que tenga alimento eléctrico puedes hacer con este dragóncito de acá con el dragón eléctrico que te cuesta solamente una gemita en mi caso yo lo voy a hacer con el dragón de acá el dragón titán de viento no sé dónde lo puedo poner el dragón titán de viento pero tiene el elemento bélico así que vamos a vender acá un dragón este de acá que lo puedo conseguir en cualquier momento y vamos al eclosionar a mi dragón titán de viento que lo conseguí en la invocación no lo tenía pero aprovechando el happy award de invocación conseguí a mi dragón titán de viento ahí está solamente que tenga el elemento electricidad ya es más que suficiente son 15 segundos puzles que consigues acá y luego te va a pedir otra misión como lo que son cruzan huevos que tengan elemento mal y primario entonces lo mismo vas elemento mal y primario dragones con tiempo siempre los dejo con tiempo un día a otro está mal y primario pero en este caso ya en la eclosión se demora lo que es 8 9 horas en ese caso ya casi son 15 son 15 minutos no de intención que 15 momentos puzles y ahora te apete que eclosión es lo mismo pero como ven son 9 horas lo que se demora si quieres puedes gastar 5 gemas si no agarras y esperando más 9 horitas mientras vas haciendo las otras misiones y en este caso luego de eso te va a pedir que cruces dragones de elemento oscuridad con hielo dos dragones ya no te apel uno sino dos y luego te apelé los eclosiones ya eso se demora más ahorita voy a aprovechar que ya tengo libre espacio para cruzar en este caso dejar cruzando dragones de elementos hielo con oscuridad eso es lo que voy a hacer ahí está dejo cruzando acá y ahora solamente tengo que esperar a que se termine que más o menos cuánto se cruce de oscuridad con hielo puede ser de 15 horas puede ser de 11 horas puede ser de depende en este caso cuánto más o menos ese dragón que te salga el porcentaje del cruce ahora sigue dejamos esto de lado y ahora voy a poner acá bueno eso también otra forma de conseguir lo que son momentos puzle es nada más y nada menos que completando lo que es el camino del dragón zodíaco capricornio que sí que contienen lo que son los movimientos puzle que son más o menos puedes conseguir entre 120 entre 200 minutos puzle 190 180 y con eso ya creo que hay más que suficiente para que puedas avanzar y conseguir tus primeros dragoncitos que en este caso es el dragón on y que te va a pedir 70 y como consigues a los dragones en este caso pues lo único que tienes que hacer es ir juntando al estilo de cali crash ir juntando en tres en línea de cuatro y reduciendo lo que es la cantidad de los ítems que te pide acá en este caso son los mochilas vas haciendo con mochilas si quieres hacerlo con con que pide lo que son los ídolos entonces también van haciendo los ídolos quieren los cofres que son las calaveras también lo hace con calaveras quieres la comida que son las brújulas también vas reduciendo así hace que consigas lo que son las recompensas que hay en lo que es esta isla puzle bahía tiki bueno ahí está una pequeña tutorial de cómo avanzar en lo que es en esta isla puzle espero que te haya servido y bueno mientras yo ya voy avanzando lo que es la misiones de las ligas voy a dejando acá mis ligas así no vamos dejando lo que es el vídeo sacar si te gustó el vídeo te pareció entretenido de policía informativo decidió pues te invito a que te suscribas sobre tienes que darle clave o tono con suscripción mientras hay aquí a la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al vídeo este que me entró más en la de más comentarios más compartidos el vídeo apóyame que se canan se crecieron y después de tener más información más contenido sobre este mundo era un sitio y bueno si quieren más vídeos y para los que no les consejos cómo avanzar lo que son los eventos a menos en los comentarios ahí voy a estar presto a leerlos y bueno también se puede comparar su ventura social es de los rusos en los que se suicidó contra las personas que conozcas y no te voy a echar un proceso con pez del canal siempre estoy explicando esta información bastante contenido sobre todo lo que publicó en el canal y especialmente dragon city ya saben que muy bueno ya he publicado varios vídeos hablando sobre este evento bahía tiki en ese caso solamente me faltaría hablar ya sobre lo que es en la isla carrera escape de traidor fue traidor que es donde vamos a conseguir el nuevo dragón exclusivo el dragón todo el traidor sí bueno así que estén atentos ahí abajo y sigo atentos tanto al canal como fanpage para las nuevas actualizaciones y de los nuevos eventos también que se vienen para este mes de enero y bueno hoy se van a presionar los comentarios bien pero que es un comentario apenas en los vídeos en méxico es que tú me traeré por ejemplo se mediante que es lo muy simple comentar apenas en la vida pues siempre es de que también que la campaña de aplicaciones ya que si solamente se hicieron con un video y podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno suerte con esta nueva isla puzle con el nuevo suerte con si no es un nuevo lago un beat mítico el lago rectilíder se piensa mío master city chau a todos